muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy leñi y estamos en un nuevo vídeo de start vale como estáis viendo y estamos aquí que he venido a hacer una misión del señor ki y me he encontrado con estas dos nuevas misiones vale recordad que todos los lunes tenéis nueva misión tanto en el nuevo tablón de anuncio que es en el pueblo y yo dan nuevos crafteos y todo eso ya sabéis todos los vídeos que he ido subiendo y todo eso pues de todo de todas las misiones y los nuevos crafteos que te van dando pero bueno estamos aquí y hoy lunes 22 pues tenemos este estas misiones vale lo de la cocina del señor que envía objetos cocinados frescos por un valor de 100.000 no entiendo muy bien lo que quiere decir si vosotros me lo podéis poner por los comentarios la verdad que no lo entiendo si es todo todo lo que es la cocina en plan todo lo cocinado y venderlos y que nos den 100.000 de oro no lo sé por eso da 14 días supongo que será eso para que tengas tiempo para cocinarlos pero bueno esa misión no la vamos a hacer porque no sé muy bien cómo funciona aunque me den cinco diamantitos más de eso pero bueno no me importa por el de este de días me merece más la pena esto sabéis entonces pone familia expandida y encima es de más interés y creo que va a quedar un vídeo más chulo los familiares del pez legendario han vuelto al valle tienes un día para pescar a la señora linterna al pez glacial joven al hijo del pez carmesí a la carpa radioactiva y a la leyenda vale supongo que se pescarán donde son 5 verdad 1 2 3 4 y 5 vale supongo que se pescará en el mismo sitio que se pescaban los otros los cinco veces legendarios que tenemos en casa voy a ir a las ubicaciones voy a ir me voy a preparar para pescarlo porque supongo que se han complicado de narices y vamos a verlos como son y lo vamos a poner cada uno en su becera y lo vamos a ver perfecto así que eso va a ser el vídeo de hoy vamos a hacer aceptar la misión aunque nos den en 20 diamantitos y vamos a ello como os digo familia expandida es la misión que acabamos de encontrar vale pero qué leches le dado tres veces a la de esta para ir para atrás y en el tablón de de anuncios de del pueblo pelicano el nuevo pues esta es la que he cogido vale que no sólo que me da porque ésta nunca la he hecho así que ya enseñaré el nuevo craftito que nos den así que sin más dilación vamos a ir a casa nos vamos a preparar y os enseño qué tal estamos aquí en la primera ubicación aquí es donde se pescó el pez de glacial voy a comerme lo que viene siendo esa comida y vamos a tirar la caña vale la caña le he puesto la trampa y más todo el nivel que tenemos y eso queda más 4 de pesca yo creo que lo podemos conseguir el otro lo conseguimos sin ningún problema y bastante fácil también os digo que llevo bastante tiempo sin pescar así que no sé yo cómo va a ir la cosa llama este no puede ser y me está costando este hola este que pescado es me está costando porque llevo bastante tiempo sin pescar como os digo y el pez legendario nos va a costar bastante así que os voy a poner ya el fragmento donde lo consigo que no sé si será este siguiente o dentro de cuatro peces pero bueno vale era este no lo sabía no no ponía que fuera legendario hola hostia pez glacial joven que gracioso vale vamos a la siguiente ubicación y ya nos vemos allí la siguiente ubicación ha sido la alcantarilla que aquí es donde se pescaba la carpa y vamos a ver pienso que será aquí también porque si era la la carpa esa infectada pues tiene que ser aquí seguro ahora os pongo ya el fragmento donde lo captura porque si me tocan 10 peces o 10 basura pues no lo voy a poner todo vale así que ahora nos vemos cuando lo tengamos capturado ok sabía que iba a ser esta porque si no si no era esa no podía ser otra carpa radiactiva ya tenemos dos chavales perfecto lo vamos a ir poniendo aquí abajo y vamos a poner el siguiente que va a ser el de aquí del río que ahora mismo no me acuerdo es de la señora linterna creo que se llama o algo de eso vamos rápidamente ok el otro pez legendario pues aquí y nos quedaría el de la playa y el de allí arriba vale el del lago que es de la leyenda que no sé si hay que tenerlo es de la leyenda si no lo sabéis si no sabéis cómo va lo de ese pez es que hay que tener todos los peces para poder que para que te salga el de la leyenda vale el último el último que se pesca en primavera perfecto lo teníamos este era la señora angler que es muy sencilla así que yo voy a ir para arriba directamente por aquí no se puede subir voy a tomar café si no vamos súper lento vamos a hacerlo más rapidito y yo voy a ir directamente aquí arriba a ver si me sale que espero que sí por dios y que no no me haga falta ir a la playa y volver aquí arriba para poderla pescar vale pues este el de la leyenda muy sencillito venía aquí este no tiene ningún misterio este es bastante sencilla la ubicación venía aquí tiráis la caña y listo vale y ahora ya solamente hay que esperar a que salga aunque me he venido aquí a la playa he venido directamente a este porque está intentando el de la leyenda y no me sale así que voy a intentarlo con este primero a ver si hay que pescarlo los otros cuatro anteriores para poder conseguir lo de la leyenda como digo que esa es la complicación va a ser este nuestro va a ser este casi seguro vale así que vamos a intentarlo creo que sí a no sé que sea un pulpo que el pulpo no sale en invierno así que será este seguro este era tremendo no me he comido nada no tengo comida si veis a la arriba a la derecha se me va a escapar quito un momento por dios vale lo tenemos un hijo de pez carmesí perfecto también venga 4 ahora volvemos allí a la granja y lo he hecho con los teleport porque es que no no me salía no sé si tomarme algo para cuando me salga ese último pez el de la leyenda yo creo que si me lo tendré que tomar sería lo suyo no tenemos cuatro sí y no faltaría este vamos a comernos esto por lo menos que nos dan más tres de pesca por si acaso el de la leyenda fuese muy difícil que no recuerdo muy difícil la verdad el que más me costó fue el carmesí y el pez glacial vale es este leyenda 2 perfecto lo tenemos misión completada como lo estáis viendo ahora vamos a ir para casa y vamos a ponerlo en las peceras que es donde van a relucir pero bien y ahora vais a ver el resultado de cómo queda ok chavales pues así ha quedado vale ya los tenemos todos como estáis viendo ha quedado muy muy chula la sala la verdad aquí tenemos a la carpa radioactiva y a la carpa apuntante aquí tenemos a la señora angler y al rape o sea que es la madre del rape creo o la mujer no lo sé cada uno que se inventa la historia que quiera y le ha puesto a liguitas que queda muy 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 chula y aquí tenemos al pez carmesí y al hijo del pez carmesí al pez glacial y al pez glacial joven este es el que más me gusta pero con muchísima muchísima diferencia es súper bonito y súper gracioso la verdad me encanta bueno súper bonito no es gracioso más que bonito pero bueno está muy gracioso y aquí otro tenemos a la leyenda y a la leyenda 2 mirar lo que cura y mirar lo que da de energía da más 900 de energía y estos esto no da tanto es sólo ese verdad si podemos decir que es el mejor pescado no este es el mejor pez que se puede no vaya los dos son los mejores la leyenda y la leyenda 2 como he dicho estos peces si no sabéis cómo se pescan en plan este por ejemplo es cuando tienes todos los peces tiene que tenerlos todos y espera a primavera e irte al sitio del lago que os he dicho primero pescáis este y ya cuando esté más avanzado y eso pues cuando encontré la misión esa del señor que haces lo mismo para encontrar esto que son yo que sé los hijos los padres las parejas lo que sea vale pues tenéis que esperar la misión y otra vez al mismo sitio que conseguisteis los anteriores y completarlo así que espero que os haya gustado me encanta como me ha quedado la sala decirme si vosotros pondréis algo adicional a la sala como la adornaríais de iluminación y eso más que nada vale y a lo mejor pongo yo que sé una una pecera aquí chiquitita otra aquí y con peces que hacen que me guste o cualquier cosa vale pues todo eso ponérmelo vosotros por los comentarios y decidme también si lo habéis conseguido ya todos los peces o como vais con el tema de la pesca que ya veo que en este juego siempre se ha conocido como que es un juego complicado el tema de la pesca pero ya os digo que subiendo de nivel practicando y con el tema de la comida es sencillo y al final se termina consiguiendo lo dicho mucho muchas gracias espero que os esté gustando y que os haya ayudado y nos vemos en el próximo vídeo chao chao